Previsión semanal de Bitcoin. ¿Está el precio de Bitcoin fuera de peligro? Después de una fuerte caída de diversos activos de riesgos producto del conflicto de Rusia y Ucrania, ahora todas esas pérdidas han sido eliminadas. El precio de Bitcoin incluso está cerrando más alto que la semana anterior. ¿Está fuera de peligro? En esta previsión semanal los descubriremos. Al momento de realizar este podcast, Bitcoin cotiza $39,000, acumulando una leve pérdida de 0,15% en la sesión de hoy, pero ganando un 1,72% en los últimos 7 días. Si bien estamos viendo un reapunte bastante relevante, realmente el riesgo de otra caída no se ha disipado ni un poco. Vimos que recientemente el mercado cripto se movió de forma muy correlacionada con el mercado accionario, a medida que la tensión de guerra en Europa aumentaba rápidamente. El conflicto continúa, sin embargo los inversores parecen que han aprovechado el miedo para comprar a precio bajo, posiblemente previniendo que el fondo ya fue alcanzado. Asegurar que esto fue así desde mi punto de vista es un poco apresurado, pero no podemos descartar este escenario. Si la escalada de la tensión continúa, entonces es bastante probable que los inversores reduzcan su exposición al riesgo, lo que llevaría a más caídas del mercado cripto. No obstante, a mediano o largo plazo, no sería algo de preocuparse, digo que la situación global de expansión cuantitativa, baja de tasa de interés, exceso de liquidez, incertidumbre geopolítica e inflación solo pueden generar más aumento de los precios en el mercado de activos de riesgo. En la gráfica diaria de Bitcoin vemos como la pérdida reciente fue rápidamente envuelta por la presión de compra, dejando así un fuerte rechazo de precios bajos. El rompimiento del soporte de los $36,800 fue invalidada, lo que estabiliza un poco la balanza de las probabilidades. Ahora vemos que los toros desean llevar el precio más arriba, pero se ven obstaculizados por una resistencia en los $39,500, si la atraviesan, entonces el terreno quedaría debajo hasta los $44,500, lo cual es la resistencia más relevante, pues es la que se debe superar para confirmar que los toros realmente retomaron el control. Si no es superada la resistencia en los $39,500 en las próximas horas, entonces el peligro de una nueva caída aumenta. Visitar nuevamente la zona de soporte aledaña a los $35,000 es probable, no obstante el rechazo de precios bajos es una buena señal para los que confían en el mediano o largo plazo.